La organización del V Seminario Nacional, Red Estrado Argentina, es un evento que es importante de realizar y que se realiza en el marco de la facultad porque es un evento que aborda problemáticas y temáticas vinculadas con la formación docente y el trabajo docente. Es un evento académico y es un evento político, donde hay participación de distintos sectores del campo de la educación, tanto gremios, académicos, investigadores, maestros, profesores de los distintos niveles del sistema. Entonces, es muy importante en el sentido de que permite la reflexión conjunta y colectiva en torno a estos temas. Me parece que hay una cuestión que tiene que ver con nuestra propia trayectoria como facultad, que es, bueno, nosotros somos una institución formadora de docentes, ¿no? Entonces, estamos todo el tiempo reflexionando en torno a los procesos de transmisión. Yo creo que los desafíos para la educación pública en América Latina hoy son principalmente enfrentar el neoliberalismo, el neoliberalismo que intenta quebrarla, que intenta desarmarla y propone construir un sistema educativo organizado al servicio del mercado. Y yo creo que hoy, en los distintos países de América Latina, tenemos un desafío que es armar una educación pública de calidad para todos, para todas, que permita imaginar y construir un proyecto de emancipación, de pensar la articulación entre distintos sujetos, sindicatos, sindicatos, universidades, maestros del llano, maestras del llano. Creo que ahí hay que construir una opción relevante que se está haciendo. Hoy tenemos en muchos países larga experiencia de construcción de sistemas de educación con proyectos emancipatorios, pero que están permanentemente siendo amenazados, ¿no? El primer desafío es tornarla verdaderamente pública. ¿Qué implica? Tornarla verdaderamente pública o hacerla más pública. Que la educación sea más democrática, que contribuya a formar sujetos críticos que puedan cuestionar o desnaturalizar el orden social. Que podamos construir una sociedad de iguales, donde la cultura común tenga que ver con, digo, construir un sistema de unidad sobre bases federales que respete la diferencia, o las diferencias en la sociedad. Entonces, ¿cómo podemos construir un espacio común de trabajo donde la centralidad obviamente esté puesta en los procesos de enseñanza y aprendizaje? Educadores, educadoras, estudiantes, estudiantas y todos quienes conforman la comunidad educativa, trabajando en pos de un proyecto común. ¿Cómo las pruebas estandarizadas también van influyendo en ese proceso de descalificación de la educación pública? Sobre todo PISA, que se transformó en la referencia a nivel mundial, que es una prueba que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es decir, una organización preocupada por el libre comercio es la que instrumenta e impulsa una prueba que mide competencias a los 15 años, que se transformó en la referencia de los diversos sistemas educativos. Cómo poder trabajar sobre un sentido común que además está instalado en torno a los valores de mercado, en torno a la cultura de la evaluación o la rendición de cuentas, la introducción de los principios de la nueva gestión pública en el campo educativo, que tiene mucho más peso en otros países que en Argentina, aunque en Argentina esto también ha avanzado, y sobre todo los procesos de privatización de la educación. Los desafíos para la educación pública en América Latina en este momento son enormes. En el caso de Argentina, tiene que ver con, primero, articular y fortalecer el sistema de formación docente, que fue absolutamente desarticulado durante el gobierno vigente todavía. fortalecer la unidad del sistema como tal, desarrollar políticas de inclusión que atiendan, digamos, aquellos sectores que se quedaron excluidos del sistema debido a las medidas de corte neoliberal adoptadas. Pero esto me parece que también es un desafío que se extiende a los países de la región, como Bolivia, como Chile, como Ecuador, digo, aunque, digamos, las condiciones institucionales sean otras, ¿no? Una investigación que hicimos en Cetera, pero también se observa en Latinoamérica, como dos tendencias. Una es traspasar la prestación del servicio al sector privado. Y otra, que es una tendencia del último tiempo, es usar el espacio público para hacer negocios privados. Ahí entran las ONGs, nuevos actores, redes de empresarios, que se van articulando en redes políticas, que en el caso de Latinoamérica se articulan en una red que se llama Reduca, y actores privados que no solo buscan influir en la definición de, en las orientaciones de la política pública, sino también buscan, mediante la introducción de determinados valores, legitimar y naturalizar un orden social desigual, o un orden social basado en la lógica de mercado. Creo que venimos de un proceso muy duro para la educación pública, con el gobierno de Cambiemos, que fue inimaginablemente destructivo de mucho de lo que se había podido producir, construir genuinamente, desde las políticas oficiales, desde distintas jurisdicciones, desde las instituciones, desde los sujetos que cotidianamente trabajan en educación, bueno, este, mucha vuelta atrás, mucho, ya no para, destrucción, despedazamiento, no solo en términos de todo lo que tuviera que ver con el sostenimiento económico de importantísimos proyectos que se llevaban adelante en el marco de una propuesta educativa para la educación pública que necesariamente tiene que ser como la planteábamos, de inclusión, porque nosotros hablamos de educación pública en términos del derecho a la educación para todos, todas, todes, como dicen los jóvenes. En lo particular, tengo muchos años de vinculación con la cuestión relativa a la formación docente, donde en el trabajo articulado, en visiones de complementariedad y por apuestas a una mejora en los diseños, tanto para la formación inicial como después, para sostener una formación que pusiera a los docentes a la altura de los tiempos, de los desafíos que la contemporaneidad plantea, de los signos epocales, de los cambios, de los tremendos cambios que en todos los planes, en todos los planos se están dando, de los nuevos sujetos con los que se encuentran como estudiantes, con nuevas culturas, en fin, Camilo, tanto si tenés enormes desafíos, entonces creo que ahora tenemos una batalla enorme, creo que no va a ser fácil, pero creo que tenemos que mirarlo esperanzadoramente, que en los tiempos del kirchnerismo, que no dejaron ninguna pesaderencia, la pesaderencia nos queda ahora, en todos los sentidos, material y simbólicamente hablando, que lo que podemos construir en ese tiempo nos ha dejado con muchos elementos, una base, una plataforma de sustentación para caminar desde allí y profundizar todo lo que sea necesario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!